Ella Se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella Me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombro otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón No Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar Que quien no tiene corazón Si va quemando Va quemándome Y me quema No No Y si fuera ella No No Ella No Ella me peina la alma Y me la enreda, va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera, esa es ella Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo Y si esa era, y si fuera ella Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón Y era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Oh, 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 oh Gracias por ver el video